Nos encontramos en el Motor Expo, en el Overland Attempt Tour, en las instalaciones del Hotel Esperia y estamos conversando con Rui Teixeira, quien es el fundador de Rui Overland. Rui, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en el evento? Bueno, el día de ayer fue la inauguración de la prensa, nos fue excelente, vinieron muchos medios de comunicación, hubo una prueba de pista de destreza donde se montaron varias personas, compartieron un rato y, bueno, fue un momento bien ameno. También presentaron el nuevo camión en Cava, en el evento, que bueno, fue una de las sensaciones y hoy Toyota de Venezuela tiene la presentación de un nuevo vehículo que, bueno, todavía no sabemos y es el lanzamiento mundial. Qué bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son los planes de tu stand, de esta exposición que tienen aquí? Bueno, aquí hoy tenemos el stand de Val Expedition, que es un grupo de nosotros de hace ya 21 años, donde hemos viajado y expedicionado por toda Venezuela, pero también estamos con la pista de destreza de Changán, donde estamos probando la nueva Pico Kaizen, donde las personas pueden montarse y pueden aprovechar y sentir lo que es la camioneta, la fuerza y todo eso. Aparte de eso, estamos promocionando nuestro proyecto, que es Rui Overland, que es un proyecto que, bueno, inicialmente, durante este año que viene, vamos a realizar varios viajes dentro de Venezuela y en el 2003 tenemos un viaje de cuatro meses por toda Sudamérica. Y cuéntanos un poco acerca de las expectativas que tiene Rui Overland con este evento y con eventos como este. Bueno, este evento es excelente ya que uno puede compartir aquí con muchos medios, ¿ok? del mundo del 4x4 y del Overland, así como su nombre lo indica, porque estamos todos los que nos gustan, están todas las empresas que nos pueden apoyar y, bueno, es el nido perfecto para lo que queremos. Así es, bueno, nos encanta que estés aquí y, sobre todo, que todos estén disfrutando de Overland Adventure con Rui Overland.